Bad Pony en México. ¿Cuándo empieza la venta de boletos y de a cuánto va a ser? Prepara la cartera porque la batalla para conseguir una entrada será titánica. El Conejo Malo sorprendió a millones de fans alrededor del mundo con el anuncio de su gira World's Hottest Tour, que tocará suelo mexicano a finales de 2022. Dos ciudades de la República Mexicana serán la sede de los conciertos de Bad Pony, quien, de una manera muy original, dio a conocer las ciudades del mundo que visitará durante este año. El mítico Estadio Azteca en Ciudad de México y el Estadio BBVA en Monterrey estarán bajo los reflectores, pues en diciembre el tan querido cantante puertorriqueño llegará a esos aforos para encender el flow de miles de sus seguidores. Pero vayamos por partes. ¿Cuándo salen a la venta los boletos? El último 3 de diciembre o al de la Ciudad de México el 9 de ese mismo mes. Ponte atento porque la preventa de boletos será mucho antes. De acuerdo con un comunicado de Ocesa, el 8 y 9 de febrero se llevarán a cabo la preventa para tarjeta vientes City Banamex. El 10 de febrero se abrirá la venta a público general en las taquillas del inmueble, centros Ticketmaster autorizados y a través de la página de Ticketmaster. Y más o menos, ¿de a cuánto va a ser la pedrada? Aún no hay anuncio oficial de rangos de costos por parte de la promotora. Sin embargo, es probable que varios días previos a la preventa City Banamex liberen la información. Mientras, podemos ir sacando estimaciones. Para empezar, el precio de los boletos de El Último Tour del Mundo, el cual empieza el 9 de febrero en Denver, Colorado y termina el 3 de abril en Miami, Florida, oscila entre los $1.475 y $8.675. Pero con la preventa para Medellín, Colombia, pudimos tener un vistazo a lo que serán los precios de esta gira, sobre todo para los palcos, que por cierto, llevan nombres referenciados a la carrera del artista. El precio disminuye porque se divide entre 10 personas, pero sigue siendo un costo considerable. Los 8 palcos son los siguientes. La playa, en 22 millones de pesos colombianos, unos 115 mil pesos mexicanos. Eso significaría que para cada asistente le tocaría poner unos 11 mil 500 pesos mexicanos para la cooperacha. Hay otros más económicos como el Dakiti 1 y el Dakiti 2, que en la moneda mexicana estarían en unos 95 mil y 81 mil pesos respectivamente. Ya con los cargos de la boletería incluido, también sumamos el palco Yonaguni, de 67 mil pesos mexicanos, el por siempre que supera 54 mil pesos mexicanos, el oasis que llega a los 34 mil pesos mexicanos, la noche de anoche que supera los 27 mil pesos mexicanos y finalmente el Calladita, de más de 20 mil pesos mexicanos. Pero esos son los palcos. ¿Qué hay de los demás boletos? El precio más alto es de Occidental Alta Gold, con 455 mil pesos colombianos, que para México alcanza los 2 mil 370. Le sigue la Occidental Alta Silver, con 390 mil pesos colombianos, que son poco más de 2 mil mexicanos, y la Occidental Alta en 350 mil, que son unos 1 mil 800 pesos mexicanos. De ahí, los precios descienden de los 260 mil pesos colombianos para la Occidental Baja, que son más de 1.350 pesos mexicanos, y la más barata, que es Norte Baja, de 65 mil pesos colombianos, que son 340 pesos mexicanos. La preventa del último tour del mundo arrasó con los boletos en un solo fin de semana. Así que te deseamos suerte y feliz cacería. Gracias por ver el video.